Enfoque en la voz de los que son noticia. El homicidio doloso se ha contenido y de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior. También el feminicidio 3.3% subió en este semestre. El grupo Tech Bull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico. Es un contrato de 32 millones de dólares y gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del estado de Veracruz en la época de Javier Duarte y del gobierno del estado de México. Todavía no hay algo grave en la afectación de niños por COVID de ninguna variante, no es un asunto grave. Entonces, los jóvenes tienen más resistencia. Así que, amigos, concentrémonos en que podamos seguir moviendo y movilizando los programas de vacunación. Esto nos permitirá rápidamente regresar a nuestras actividades productivas y busquemos, busquemos todos los medios de promover la inversión. En la Ciudad de México, nueve de 16 alcaldías registraron en el segundo trimestre de 2021 una disminución en su percepción de inseguridad comparada con el trimestre anterior. El 46% de los encuestados considera a la policía local como algo muy efectiva. Se trata del nivel más alto en dos años. De las arcas del partido, de lo institucional, de lo que la dirigente pudiera asignar, no salió. Ella fue clara en decirlo. Y yo no tenía conocimiento de dicha estrategia. Habrá que hacer una indagación bastante profunda al interior del Verde. Me gustan las iniciativas del Partido Verde. Aplaudo esa iniciativa del Partido Verde. El partido si te escucha, te propone y te cumple. Enfoque Noticias. Claridad en información.